La policía y la gobernación rescataron 150 aves silvestres de una casa en el barrio Copeguay. En el operativo efectuado esta mañana en la zona del noveno anillo de la avenida Tres Pasos al Frente, participaron la Secretaría de Medio Ambiente y la Policía Forestal. Los propios vecinos hicieron la denuncia, pese a que los residentes del inmueble empleaban un equipo de música para no despertar sospechas. Se piensa que elevaban el volumen de esta radio para que las personas que vivían en esta zona no pudieran oír el ruido de las aves que tenían cautivos en la vivienda.